y voy a mostrar cómo hay que hacer para hacer funcionar un califón que estaba preparado para gas de garrafa con gas natural y podría ser a la inversa el mismo procedimiento es lo que hay que desarmar y después simplemente cambiar los picos este bueno los califones tienen distintos modelos y distintas formas de desarmarlo pero básicamente este es el quemador y atrás del quemador es donde están los picos de gas que son los que hay que cambiar poner un pico de un pico por un pico para para gas este natural y reemplazarlo por el pico para garrafa para sacar el único que hice es sacar la tapa que con los tornillos de todo tornillo que agarraron la tapa a este lugar acá del bastidor y saque el tornillito que toma el quemador este el que el piloto con el sensor que va a cortar o abrir gas ahora lo que tengo que hacer es para poder sacar el quemador estoy haciendo todo esto no es cierto lo que voy a hacer es sacar el piloto a través de esta tuerca que está acá abajo cosa que me permita sacar el quemador una vez sacado el pulón una vez sacado el pulón bueno ahí se cayó un piquito la abrazadera una vez sacado el pulón entonces vamos a separar este pico acá esto lo saca separamos aparte y ahora ya los quemador el quemador ya ahora nos queda suelto ustedes ven que lo podemos sacar acá tenemos el quemador similar a los de una cocina no es cierto y ahí tenemos los picos de gas esos son los picos que tenemos que cambiar por unos que sean aptos para gas natural estos son de gas de garrafa hay seis picos y en este caso como no como no tengo los picos de gas natural lo que vamos a hacer es agrandar el agujero a los a estos picos agrandar el agujerito que ustedes ven que tiene en el medio como para tener el mismo caudal porque como tiene menor presión el gas natural que el gas de garrafa necesitamos para igualar el caudal que el agujerito sea un poquitito más grande así que eso voy a hacer ahora bueno para eso voy a usar una mecha una broca de 08 que le vamos a dar justo el caudal necesario para que funcione bien el artefacto así que llevamos la mecha a cada uno de los picos uno bueno una vez agrandado todos los orificios vamos a volver a colocar el quemador en su posición volvemos a colocar entonces el quemador ahí está ahora vamos a a volver a a poner el piloto se ha colocado el piloto ajustada la tuerca vamos a poner el sensor y ah ah este procedimiento sirve bueno para cualquier artefacto de gas que utilice estos picos inyectores puede ser un calefón, un calefactor, una estufa, una cocina, etc, etc, un soplete de esta manera nosotros lo adaptamos de cada garrafa a gas nativo yo en el próximo video les voy a mostrar como se calcula el tamaño que tiene que tener el orificio que tiene que tener el pico de acuerdo a la cantidad de kilocalorías que tenga el artefacto asi que no se lo pierdan y mientras tanto pueden ir dejando un me gusta en el video que acaban de ver si les intereso y nos vemos el proximo video